Mañana todo el mundo buscando el teléfono de Wister. Atención al popurrí. ¡Ole a Martín y Rosa! Y lo digo por Chico y Rebolina. Yo ya sé lo que va a decir. ¡Ole, que le meten al culo un pino! ¡Ole, ole, y ole! ¡Vámonos, vamos! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ahí va el conejo! ¡Vámonos! ¡Cadi, cadí, 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 cadí! ¡Como para que te entretengas! ¡No te puedo regalar la guí! ¡Invocamos el popurrí! ¡Para que te entretengo todos y hacemos un premio de la grey! ¡Di, cadí, cadí, cadí! ¡Para pero saber el futuro de todas las cosas que me dé la ganá! Pero nunca he tenido cojones, sabe que me hace de comer pa' mañana Menos marcas dichos zapateros que en vez de cordero El conejo sale más barato, hay que hacerle caso a zapateros Además yo el conejo lo tengo Hay en oferta to'l año entero Hay en oferta to'l año entero Hay muchas mujeres que vienen a verme Preguntando si están preñadas Desde que se enteraron que hay dos mil quinientos Todas quieren coger la paga Que mi consulta con tantos votos Parejo un niño salir de forzos Esta va a tener un niño Son dos mil quinientos euros Esta va a tener una niña Son dos mil quinientos euros Esta va a tener siete mil quinientos ella Siete mil quinientos Cuando llegan los domingos Siempre nos pasa lo mismo Dos se quieren enterar si su equipo va a ganar Y me empiezan a llamar Li, 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 li Perdona, ganará el Madrid Y el Betim y el Arma ¡Po pari, je, je, je Y Arcade, Pechay, Arcade Carrusel Pitoniso ¡Campurito! 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 Ven, oigan, el ambiente que tendrá la grada Debajo de la mesa, debajo de la mesa, debajo de la mesa tengo un demonio, no veas tú que golpó este demonio, me quiere meter mano en el mismo. Debajo de la mesa, sí, 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 debajo de la mesa, sí, 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 oye, eso no se toca quieto, con eso no se juega duela, que fría tiene la mano. Tengo una muñeca para ser vudú, le hago perrería y la siente en dos, no ponerse tenso ni mirarme así, yo la cuido mucho cuando pienso en ti. ¡Ea, ea, ea! ¡Tú ahí, tranquilito, poniendo puntito! ¡Talquí, ea! ¡O ya lo ganado! ¡Uy! ¡Y la novela de la Bea! ¡Cuando termine la rayada! ¡Wija, wija! ¡Los vamos a tomar algo en el concurso! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí! ¡Ah! ¡Se vaya a comer un cabrón! ¡Wija! ¡Wija de puta! ¡Ay, amor! ¡Amor es hombre! ¡La tiene como el andalá! ¡Pero pa' atrás! ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! ¡Que la gente no le note nada! ¡Donde guarda su cola, lo vi a ver la bola y ahora te lo digo! ¡Ay, amor! ¡Que no me lo creo! ¡Ay, amor! ¡Que ya te la veo! ¡Guardándola ahí! ¡Se puede salir cuando te tiro un peo! ¡Ay, amor! ¡Que no me lo creo! ¡Ay, amor! ¡Que ya te la veo! ¡Guardándola ahí! ¡Se puede salir cuando te tiro un peo! ¡Mira cuántas monedas, monedas puse en el traje! ¡Mira cuántas monedas puse en el traje! ¡Ole! ¡Se cae, eh! Mi destino ya está escrito y mis cartas boca arriba Porque aquí de poco valen mis nociones de adivina Y aunque llevo mucho tiempo intentando predecirte Mis visiones de futuro por febrero no me sirven Es quizá ese misterio el que no me deja irme Y volveré a preguntar con el que tu principiante Si al pasar por mi consulta Te encontró lo que encontraste Y es verdad que las estrellas Pueden marcar tu camino Porque fueron las estrellas Que me trajeron contigo Y es verdad que los hechizos Pueden durar muchos años Pueden durar muchos años Porque el tuyo todavía No he conseguido olvidarlo Y ahora tengo que verse al ver Mi presente ya ha pasado Y mi futuro lo tiene querido cliente En la palma de tu mano Y mi futuro lo tiene querido cliente En la palma de tu mano E accidente Y fantastic generation Y compañero De la palma de tu mano Y marcar tu mano Adivin er différent Y para tu mano 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 Y parael schneller Y para tu mano Ablojo